Un saludo muy cordial para todos. Hoy celebra la Iglesia la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Nos preparamos de una manera muy bonita y sencilla para esta celebración con el alumbrado que se hace frente a las casas en las vísperas de esta fiesta. ¿A qué nos invita esta celebración? También nos invita a purificar nuestra vida como la Santísima Virgen María fue pura. A purificar nuestras vidas para que estemos en un contacto íntimo con el Señor Jesús. ¿Y a qué nos llama esta fiesta? Nos llama a consagrar también nuestra vida al Inmaculado Corazón de María para aumentar nuestro conocimiento de Dios y también para experimentar más de cerca en nuestro ser cristiano la presencia del Espíritu Santo. Finalmente tengo que decir que me complace mucho dar este mensaje justo el día de la fiesta del Arquidiócesis de Ibagué que está bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción y también la Iglesia Catedral Nuestra en la misma ciudad ella es la patrona, la bendición para todos. El Espíritu Santo reavive la llama de amor que hay dentro de cada uno de ustedes ministrando cada día de su vida y que su espíritu sea con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.